Tengo esto preparado, mirá, 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 mirá. ¿Ves este que dice acá, Eric? Sí, lo miro, dale. Esta se la ganó, literalmente, a Armani, a Gremio, a Independiente, a Racing y a Boca. Si vos ves esa copa, no vas a ver una mejor actuación de un arquero en una Copa Libertadores. Ah, estoy para facto. O no, quieren solo tabla. Si no, tiramos facto también. ¿Por qué puedo tirar? Nunca hablé. Bueno, vamos con juego. Vamos con juego. Tenemos así. Sí, voy a... Vamos de vuelta, vamos de vuelta porque lo hacemos para clip esto, que salga bien. Tengo que mencionar cinco mejores atajadas de Armani en River y voy a arrancar por la quinta. Vamos de arriba para abajo. Yo creo que tiene que estar la atajada de Racing, contra Racing, año 2018. Sí o sí, ese partido fue impresionante. Y de bonus track también, como si fuera un sexto. También tengo que poner a Racing 2022 que les arruinó un título. Puesto cuarto, hay varios. Yo creo que me voy a quedar con el de... Con Boca tenemos varios. Con Boca tenemos varios para poner. Vamos a poner Gremio. Vamos a poner Gremio 2018. Tiene que estar la atajada de Burton sí o sí. Vamos puesto tres. Y acá lo tengo creo que un poco más claro. Estos tres puestos tienen que estar sí o sí. Tenemos a Cruzeiro. Cruzeiro 2020, si mal no recordamos. Segundo puesto, Gigliotti contra Independiente. Canche Independiente, impresionante atajada. Y obviamente contra el Pipa Benedetto, año 2018. En la Copa, en una final de Libertadores, contra Boca nada más ni nada menos, atajó. Ese es el orden. Obviamente tuvo muchísimas más atajadas. Pero para mí esas fueron nivel tope. O sea, repasamos los partidos y es impresionante. Y lo que quiero repasar es contra Racing, contra Gremio, contra Gigliotti Independiente y contra Boca. O sea, prácticamente esa Libertadores se la debemos a él. Yo creo que tiene que tener un poco más de importancia Armani en la historia de River. Sobre todo en esa Copa de Libertadores. Es impresionante y tenemos muchas más atajadas. Inclusive si vamos más a la actualidad vamos a encontrar muchas vallas invictas importantes de Armani. Así que este es mi top, Erick.